Estados Unidos ha vivido este miércoles 14 de febrero, día de San Valentín, la última pesadilla de su imparable cadena de masacres con armas de fuego. En la tranquila localidad de Perkland, un exalumno expulsado por indisciplina ha abierto fuego en la escuela secundaria Stoneman Douglas, dejando un reguero de sangre y espanto con al menos 17 muertos y 15 heridos, según ha informado la policía local. La masacre supera la de Columbine, donde hubo 15 muertos, incluyendo a los dos tiradores adolescentes, estudiantes del centro, incluyendo el tiroteo de Perkland, en el primer mes y medio de este año se han registrado 18 incidentes con armas de fuego en centros de enseñanza. El asesino fue detenido. El gobierno de El Salvador ha liberado este jueves a Teodora Vásquez, condenada en 2008 a 30 años de prisión por homicidio agravado, al supuestamente abortar en un país que prohíbe totalmente esta práctica. La Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Justicia y Seguridad del país centroamericano ha conmutado la pena de Vásquez, que siempre afirmó que había sufrido un aborto espontáneo en su lugar de trabajo. Vásquez era una de la veintena de mujeres presas por interrupción del embarazo en El Salvador, con una de las legislaciones más restrictivas del mundo y en el que no se puede abortar en ninguna situación. El hallazgo de restos óseos siempre causa expectativa en Argentina. Es que la historia reciente, marcada por numerosas dictaduras militares que instalaron el terrorismo de Estado y la antigua con un etnocidio indígena, ha convertido al país en la tierra de los desaparecidos. En este caso, una pareja de turistas que circulaba por una zona protegida de la provincia de Chubut encontró alrededor de 20 esqueletos humanos que asomaban dentro de varias bolsas negras desgarradas. Especialistas reportan que estos restos tendrán 3 mil años de antigua edad. Rescatado a un argentino tras pasar dos días a la deriva en un kayak, era la primera vez que el hombre de 29 años montaba en ese tipo de embarcación. Me paso por inconsciente, por irresponsable. El mar estaba bravo y me metí igual, confiesa Marcos Tabarcachi.